Bueno, vamos a ir ahora con una canción que se llama Lucha Hermana y va en contra del maltrato a las mujeres, del maltrato en general. Todo el mundo con los puños en alto, porque todos somos víctimas, ¿de acuerdo? Sí, señor. Ey, la peña que escucha, hay muchas, muchas, muchas historias como esta, demasiadas, y ya las conocemos. La solución está en manos de todos, porque debemos denunciar, denunciar y denunciar, por las mujeres y la libertad. ¿Cómo? Hacia ella noche, llegaste tarde, la botella en la mano, tuve bastante hambre, desgraciada, la comida estaba fría. No sirve a tu mujer, te vayas a salir de tu rutina, diaria, en esto consistía, amargarle la vida a esa persona, que si no la tuviera, no sé dónde estaría si tu mujer, que sabemos que eres fuerte, te enseñas un miedo, denunciado mente, solo un jodido, demente, como tiene dos dedos de frente. Renuncia a la denuncia, le justifica la lampada, y en el cariño oscuro siempre hay alguien que dispara, otra compañera muerta, pudimos evitarlo, por parte de antecedentes, no hubiera esperado. Si las tomas a las tú, no pongas a la otra mejilla, no, no pongas a la otra mejilla, donde las toman las damos, y donde las taracillas. Machista, impuesta por cultura, la mujer incasita, y ese hombre que cura, a toda la familia, que espera, rebaja, que llegue el patriarca, y las dades juega. Agresiva, situación comprometida, un hijo sin madre, enfrentándose a su padre, insultos de fría, el divorcio a los tragos, un maldito miserable. Por eso, mujer, que sabemos que eres fuerte, vente ya tus miedos, que no te adormentes, solo un jodido, demente, buscada, sacando la mente. Lucha hermana, porque si no luchas, él te va a joder. Lucha hermana, porque si no luchas, él te va a joder. Lucha hermana, porque si no luchas, él te va a joder. Lucha hermana, porque si no luchas, él te va a joder. Lucha hermana, hazte fuerte, no hay precio que pague esa pena, de ver tus lágrimas en el suelo, de ver el arma rota de tus hijos, por ese esperto. Demasiada duda, no te deja levantar la vista, y ver ese camino que te está esperando, no permitas que el juego de la pasión, se comienza en el infierno, en el cierre del frivor. Escapa de los celos el maltrato, y habla con tu corazón que te está esperando. Corta las alas al ángel que te conquisto conversando, de ese máscara el diablo que te está gritando. Demasiados nombres de mujeres escritos en la libreta de la muerte, niños acumulados por el odio, cadenas de rencones, en cada episodio, lágrimas y sangre, escritos en la calle. Por eso, hermana, haz que tu rito esté pintado en las paredes, llena tu vida de ilusiones, donde sea y con quien sea. Decide por tu situación, ya sabes pasar la página de ese cabrón. No hay una opción, tenemos que ponerlo más cerca de lo que pensamos. Debes tomar la decisión, decide por tu situación. No has de pasar la página de ese cabrón. No hay una opción, no hay una opción, no hay una opción. porque si no luchas, él te va a joder, lucha hermana, porque si no luchas, él te va a joder, lucha hermana, porque si no luchas, él te va a joder. Un aplauso, muchas gracias.